cómo están mis amores bienvenidos a este nuestro canal hoy te voy a mostrar cómo realizar esta corona estas estrellas la vas a forrar con cinta de papel luego le vas a colocar hilo y luego hilo de yute aquí tengo la corona en donde voy a colocar estas estrellas que realmente me encantaron le vas a hacer un lazo con cinta hilo de yute y se lo vas a guindar en la punta tú la puedes decorar con ramas con lo que quieras y te va a quedar fabulosa le coloque estas dos piñitas y aquí tengo mi escalera que decoré así súper sencilla así que a las que le gusta esta decoración les va y genial espero le haya gustado las ideas si eres nuevo y está pasando por aquí suscríbete regálame un like y comparte besos para todos los quiero chau 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 y Gracias por ver el video.